Por esa razón, los extranjeros aman ir a México a probar su comida. La comida mexicana es elegante. Hay gustos, para los gustos los colores y los sabores. No a todo el mundo le puede gustar, aunque los mexicanos se ofenden. La venganza de Moctezuma. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que la vida me los esté tratando súper bien. Y que si no los está tratando también, pues ni modo. Ya que, siéntense, relájense, entómense en alguito. Porque yo sé, yo sé que la vida de adulto es curiosa. La vida todos los días nos trae retos para mantenernos entretenidos y para que continuemos el proceso de aprendizaje que necesitamos. ¡Ay, Dios mío! Díganmelo, díganmelo a mí. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de la vida ni de los retos. Vamos a hablar de la comida mexicana, que me encanta a mí personalmente. Me encantan los tacos, la quesadilla, el mole poblano, el pozole, las tostadas. No, es que me puedo quedar aquí, mejor dicho. Hablándoles de la infinidad de platillos que he tenido, la fortuna. La posibilidad de probar tanto aquí en Estados Unidos y cuando he ido a México. Que por cierto, hay muchos, muchos videos donde he comido y comido y comido todos los tipos de tacos. Ay, no, no es cierto, hay muchos. Pero sí he comido tacos de birria, tacos de sudadero, decía yo primero. Tacos de sudadero, quesadillas, mole poblano, birria. Bueno, todo lo principal, por lo menos, quesadillas. Ay, qué rico. ¡Qué rico! Así que les vengo a antojar con estos extranjeros que prueban comida mexicana por primera vez. Y que obviamente, al igual que yo, no se enamoran. Y es que la cultura y la gastronomía mexicana es muy fuerte, lo que hace que más gente quiera explorarla al 100%. Sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, nos fuimos. Bueno pues, vamos a empezar con este. Extranjeros comen tacos. Pa' que tacos-tumbres. Tacos por primera vez. Escuchemos y veamos pantojarnos. Vamos a comer tacos por primera vez, y esta fue su reacción. Adam. Having tacos for the first time. Having suadero tacos for the first time. Cocuyos, la primera parada. ¿Está bien? Delicioso. Lovely. Now, this is the sedero, this is the suadero taco. Suadero. Let me, let me see. Ah, there are lines there. If you want to add some... Mmm, mmm, mmm. Taco sin limón no sabe igual. Ay, se me hace agua la boca. That's great, that's great, that's great. First bite. Ah, 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 ah. Ya, ah, ah, ah. No, ya, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wow, that's like you want. Shan bailó de los ricos que estaban. You know what you do, dude. You've started to dance. Yeah, you've started to dance. Yeah, yeah. This is good. It's tough, man. Ah, 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 ah. Wow, Campechan is the mix of chorizo with suadero. I think I'm a along. Ah, 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 ah. Tienes que decirme cuál te gustas mejor. ¿Está bien? ¿Esta es mejor? ¡Vamos! Nuestra segunda parada fue Torito, el mejor suadero de México. ¿Estás golpeando? Este es uno de mis favoritos suaderos en el mundo. Bueno, y México. El mundo. Del mundo. ¿Dónde está el mundo? Me gusta esto que estoy viendo de las servilletas ahí colgando. Eso no lo había visto. Me parece súper práctico. ¡Eso es señor! ¡Excelente! ¡Guau, guau, guau! This is more crafted, ¿verdad? Adam casi llora de la emoción. ¿Estás listo? ¡Oh, sí! Es otro planeta. ¿Cuál? ¿Un otro planeta? Sí. Este es suadero. ¡Oh, Dios mío! Esto es... Muchas gracias. No, gracias a ti. ¡Muchas gracias! Gracias a ti, chicos. Es un placer estar aquí. ¿Te quieres, Nick? ¡Es muy rico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está muy feliz! ¡Se ve muy feliz! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos rasgos de ella, ¿no es? Es morenita, pero tiene ojos claros. La última parada fue el pastorcito. ¡Pastor! ¡Pastor time! ¡Pastor! ¡Pastorcito! ¡Pastor de Pastorcito! Este es el más famoso Taikoi México Estoy como, me siento Es realmente Y como Con el pineapple Es realmente Es como un hog En el café Por esa razón Los extranjeros aman Ir a México, probar su comida Compartir con su gente Que es muy amable Como dice ella Cuando se come ese taco Es como un abrazo Como que tan suavecito Con la piña Es delicioso La verdad es que es muy, muy, muy rico Ay, no Pues déjenme contarles Que yo que soy una experta en tacos Ay, no Obvio no Estoy brumiendo Pero que ya tuve la oportunidad De comparar los tacos allá y acá Aquí, inclusive Porque también una vez fui a Nueva York Entre Nueva York y Nueva Jersey Que ya he probado diferentes lugares Solo hay un lugar en Passaic Que iguala O sea, que de verdad Saben deliciosos los tacos Y voy casi siempre Vamos los viernes Con mi querido mexicano Le digo yo Friday Day Taco Day Ese es mi premio De toda la semana Comerme unos deliciosos tacos Además de que los hacen ahí O sea, son pues Tienen como su sección de taquería Deliciosos Muy rico Así que Bueno Pues que envidia Iré a comer tacos pronto Este viernes Bueno Pasemos al siguiente Haitianos comen comida mexicana Por primera vez El día de hoy Estos haitianos Probarán comida mexicana Por primera vez Bueno, a ver Mira el primer platillo A ver, destápenlo ¿Cómo se ve? Grinco Este se llama Cochinita Pibil Cochinita Pibil Pibil, ok Mira, este se puede comer así O Con cebollita morada A ver, pruebelo A ver, pruebelo A ver, vámonme Ese, échiselo ahí Es sin limón A ver Qué tal Qué rico Sabroso ¿Sí? ¿Qué? Pruebelo, pruebelo Ah, qué rico ¿No le quieres echar salsa? Bueno, probamos Poquita, poquita Poquita A ver, no se les va a caer mucha Agua, sé Que estaba picante ¿Qué tal? Está bueno Está bueno ¿Sí? Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponen? Del 1 al 10 ¿Cuánto? 10 Ellas no me molesten Déjenme seguir comiendo Eso es que es Como un pan Una pieza de pan Cochinita Pibil Es cerdo, ¿cierto? Si no estoy mal Yo creo que yo la he probado Yo creo que sí Este es un esquite Esquite Y el de aquí es un elote Elote Pica poquito, ¿eh? Bordina, bordina Así, así ¿Qué tal? Está bueno Está bueno ¿No pica? No, no pica Está bueno ¿Sí? Yo le gusta Yo quiero mucho A ver, cambio Te quiero mucho O yo quiero mucho Después de que me des un esquite Un elote También te quiero mucho La comida mexicana Es elegante Me da mucha risa La comida mexicana Es elegante Yo me imagino Que ellos intentando Hablar el español Pues quieren decir Algo positivo Esa se llaman A ver, ¿cómo se llaman? Gorditas 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 Como si fueras panzón Gorditas Tengo salsa Las gorditas Se parecen mucho A la arepa Rellena colombiana Se ven muy muy parecidas El limón Por si lo quieren probar, ¿va? Salsa Limón Me gusta el limón Más que el salsa A mí me gusta Esa es carne de puerco Con queso ¿Qué tal está? Muy delicioso ¿Qué tal está? Tiene queso Oaxaca Oaxaca ¡Guau! ¿Ya lo habían probado antes? No, primera vez ¿La primera vez? ¿Primera vez? ¿Y está bueno? Muy bien Amo su cara de felicidad Ustedes también lo disfrutan Como yo, ¿cierto? No es como Quiero ver ¿Qué va a decir? Se va a acabar con mi dinero ya Oigan, ¿y de todos ¿Qué fue lo que más les gustó? La carne La verdura La masa ¿Qué fue lo que más les gustó? Todo bueno Para mí todos Primera vez que yo la pruebo Pero yo creo que A partir de hoy Este va a acabar Con todo Mi plan Estos son Tacos De Michote Tacos De Michote Estos son muy ricos Con limón y con salsa Ahí está Para que los puedan probar Bueno Esos así No los he probado Pero yo sé que los Michotes Son como un pollo Que se cocina en una bolsa plástica ¿Sí? Entonces me imagino que lo sacan de ahí Y después se lo ponen a la tortilla Me imagino No los he probado El Michote sí Pero no saco el Michote no ¿Qué es eso? Eso es Es el picampo Poquito Salsa Poquito Poquito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora ahí va Al primero ¿Qué tal? Sí ¿Cómo está? Rico ¿Qué es eso? Me gusta Me gusta ¿Picante? ¿Algo picante? Ajá ¿Sí? ¿Pero pica poco o mucho? Sí ¿Picante? Yo me gusta Me gusta Me gusta También ¿Qué tal? ¿Cómo huele? Bien ¿Sí? ¿Y la tortilla está buena? Está buena Sí ¿Sí lo compraría o no? Yo quiero ¿Sí? Claro Sí Voy a siguiendo ¿Y de tomar ¿Qué les gusta? Cerveza Cerveza No Yo no tomo Yo comé habichuelas Coca-Cola Agua fresco Yo comé muchas cositas ¿Qué les gusta en la comida mexicana? Ah Yo les gusta Los tacos La maíz Yo no aplomo Todo Todavía Me gustan Tacos Gorditas Las gorditas Me gusta Cerveza ¿La cerveza sí? Sí La cereza Coca ¿Qué es lo que no les guste? A mí Yo no les gusta Tamales calientitos ¿Los qué? Dos días No ¿No? Está bueno Por mí ¿Los tamales calientitos ¿No te gustan? No No Todavía Yo no puedo decir Que yo no me gusta Todo Yo no probo Todo Me gusta el café No ¿El café no? No El chocolate Tampoco A ser bien Hay gustos Para los gustos Los colores Y los sabores No a todo el mundo Le puede gustar todo Aunque los mexicanos Se ofenden Si uno dice Que algo no le gusta Pero es que tienen que entender Que dentro de los miles De platillos mexicanos A uno no le puede gustar todo Es como a mí No me gustan todos Los platillos colombianos Y seguramente No los he probado todos Entonces es lo mismo Me parece muy bonito La gente que intenta Pues hablar el español ¿No? Entonces es claro Tienen una influencia Porque están Pues digamos Cercanos A países Haití está cercano A un país Pues que es República Dominicana En donde se habla español Pero ellos principalmente Hablan francés Entonces les dio el crédito Por querer aprender Y a practicar su español El siguiente Bueno que me como este taco Al pastor Que está delicioso Les cuento La gastritis Que me había dado La primera No la segunda vez Que vine a México Que impresionante Yo los tacos al pastor Pues no los conocía Yo soy de Costa Rica Y allá pues no hay No se come esto O sea no existe Se le llama gallos A algo similar Que bueno se pone Como base una tortilla Y se le puede poner carne O algo así Pero como tal Tacos al pastor No hay Cuando vine a México Pues por la grasa Por todos los condimentos Que usan y demás Estuve come que come Y esa noche me dio Una gastritis De muerte Me tuvieron que inyectar Estuvo súper súper fuerte Pero vean que delicioso Ahorita ya tengo Un estómago De hierro Entonces ahorita Ya como de todo Ya la gran mayoría De cosas ya no me joden Pero si no La primera vez Con toda esta grasa Pues claro que explote La venganza De Moctezuma Le llaman A cuando los extranjeros Van y se atragantan Y después están ahí Todos enfermos Auxilio Ayúdenme Yo debo decir Que yo he comido Callejero He comido En restaurantes He comido En varios lugares Y para todo lo que Me he atragantado Creo que solo una vez Me enfermé Y fue de un lugar En el que comí tacos Pero ni siquiera Fue por la cantidad Ni por el picante Ni nada Yo creo que era la carne Que estaba dañada No sé Solo una vez De las tantas veces Que he hecho videos De comidas Y de las tantas veces He comido tacos En México O comida en México Y sí Es duro Es muy duro Pero he aguantado Un resto He aguantado Vara Como dicen ustedes Inclusive me dicen Alexa tienes Mero estómago De gamina Y tragas Como si no hubiera un mañana Yo le entro duro O sea la gente Que a veces me ve Y dice Wow tú comes el resto Y yo Oh claro Yo vine a comer Claro Por ejemplo Cuando yo voy a comer tacos acá Yo me como 5 tacos Y una orden de quesadillas Que son 3 Y si no sé Por ahí alguien al ladito Se está comiendo un pozolito Ya me roba una tostada O sea Le entramos duro Pero no 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 Hay que cuidar la figura Muchachos Que pasa Mis queridos Espero que ustedes Al igual que yo Hayan disfrutado De este video Perdónenme por haberlos antojado Pero es que tocaba A uno le gusta mucho Ver como los extranjeros Disfrutan De la comidita Deliciosa Espero que a ustedes Les haya gustado Este video Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Col Sin más Ustedes ya saben Mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Gracias.